Los Tucanes de Tijuana reaccionan a la versión de la chona interpretada por Metallica. Luego, del pasado viernes, Metallica sorprendió a sus fans mexicanos al interpretar su versión de la chona original de los Tucanes de Tijuana. Durante su primer concierto en el país, las reacciones no se han hecho esperar. Y mientras algunos criticaron a la agrupación por dejar de lado su estilo heavy metal para interpretar la famosa melodía del estilo norteño, muchos otros fans elogiaron a la banda liderada por James Hetfield y reconocieron su capacidad para tocar a otros géneros musicales. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que los Tucanes de Tijuana reaccionaron a la interpretación de Metallica y manifestaron su sorpresa en sus redes sociales, donde no dudaron en agradecer a la famosa agrupación. y y y y